Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. En esta vida, el Dios Todopoderoso nos regala la oportunidad de soñar, de tener alegrías, de algunas lágrimas y de algunos momentos que se convierten en bellos recuerdos. Por eso, este día te invito para que despiertes con el ánimo adelante, para que puedas vivir tu vida al máximo. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, El Gran Conflicto. Miércoles 12 de junio, titulado Identifiquemos a la Bestia, segunda parte. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Únicamente después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. El conflicto de los siglos, página 356. Satanás, como poderoso general, ha copado el campo y en la última parte del tiempo que le queda, está trabajando con todo método concebible para cerrar la puerta a la luz que Dios quiere que venga a su pueblo. Él recorre todo el mundo para fortalecer sus filas y los pocos que son fieles a los requerimientos de Dios son los únicos que podrán resistir y aún a ellos los está tratando de vencer. Acudid a Cristo por vosotros mismos, orad por iluminación divina para estar seguros de que realmente conocéis la verdad a fin de que cuando se despliegue el poder portentoso y obrador de milagros y el enemigo venga como ángel de luz, distinguáis entre la obra genuina de Dios y la obra de imitación de los poderes de las tinieblas. Hay que amonestar al mundo y cuando el mensaje del tercer ángel resuene en alta voz, las almas estarán plenamente preparadas para hacer decisiones a favor o en contra de la verdad. Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 444 y 445. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de los que son buenos, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, más negando el poder de ella. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la justicia. Y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos serán dejados para que acepten operación de error a fin de que crean a la mentira. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en los primeros siglos. El conflicto de los siglos, páginas 438 y 439. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!